Bueno, lo venimos a visitar siempre porque es la prevención de que todo el invierno este que está azotando con grandes fríos, bueno, tanto para los chicos y para los grandes, ¿cierto? Para los adultos, exactamente. Bueno, en los chicos más que nada, bueno, en este tiempo lo que más vemos, digamos, lo que puede llegar a ser más grave si no se previene bien es el tema de las bronquiolitis, más que nada, ¿sí? Para tratar de disminuir al mínimo posible la hospitalización, porque, bueno, acá también hospitalizados se pueden contagiar de otras cosas y es todo un problema. Así que, bueno, más que nada decirle a las mamás, a los familiares, los niños más que nada, los más chiquitos, los que todavía son lactantes, que son los que están más propensos a todo esto porque tienen poca inmunidad, digamos, a esto, es fundamental tratar de evitar lo menos posible los cambios de temperatura, evitar donde haya ambiente con humo, si hay familiares que fuman adentro de la casa, por favor pedirle que lo hagan afuera, si se calefaccionan con estufa leña, bueno, tratar también de evitar eso al mínimo posible, estar ahí tenerlo más que nada más abrigadito el bebé, buena lactancia materna que es donde los lactantes adquieren esta inmunidad y van a estar protegidos y fundamental el tema de la vacunación, ¿sí? Agarrar y vacunar bien a los nenes porque previenen todas estas complicaciones de estas enfermedades respiratorias. Y bueno, ante cualquier síntoma, como que le noten al bebé que se pone azul los labios, azul los deditos, que le cuesta respirar, traerlos inmediatamente a consultar para que, bueno, un profesional los pueda evaluar. Por supuesto. ¿Qué casos están dando más o menos en esta época, doctor? Y en esto, ¿la cantidad me preguntás? Sí, más o menos. Yo he visto por los días que yo he estado acá, hemos tenido que internar, yo particularmente he internado dos nenitos con bronchiolitis y he visto otros casos que se pueden hacer tratamiento ambulatorio por el tema de que están, tienen una correcta vacunación y no han estado tan graves, digamos. Entonces se puede hacer un tratamiento ambulatorio citándolos a control. Y más o menos ambulatorio he visto más o menos unos 10 casos. ¿Los problemas se acusan alguna fiebre o algo? Sí, pueden llegar a causar con fiebre estos cuadros. En general son virales, sí, por suerte. Si fueran, se pueden complicar con alguna infección bacteriana donde hay que agregar algún antibiótico, pero es menos común. Digamos, no es que no se da, pero es menos común. Y los virus, bueno, tardan un tiempo en irse del organismo. Para los virus no tenemos, como para las bacterias, a dar un antibiótico. Para un virus no se puede dar un antibiótico. Entonces lo que hay que esperar es tratar de calmar los síntomas hasta que su propio cuerpo pueda eliminar ese virus. ¿Cómo nos damos cuenta que es un virus lo que tiene y no que es una bacteria? Más que nada por él, primero, bueno, porque la mayoría de los casos son virales, el 90% de los casos, afortunadamente. Y aparte porque las secreciones que tienen los moquitos son de color transparente o blanco, ¿está? Entonces eso nos hace quedar un poco más tranquilos, lo que no significa que no haya que controlarlos y hacer todas estas medidas que nombramos recién. Eso sería una prevención para los chiquitos que estamos hablando, ¿cierto? Ahora vienen los chiquitos, vienen los adultos también que tenemos. Los adultos son el otro grupo de riesgo, los dos extremos de la vida. Claro. Y para los adultos más que nada también prevenir enfermedades respiratorias que los pueden llegar a hospitalizar. Y si tienen, en general como los adultos, tienen otras enfermedades pueden tener problemas de tensión, de diabetes, de post, un montón de otras cosas que hacen más complicado el hecho de la curación es tratar de prevenir más que nada las neumonías y las gripes. La forma que hay para esto también es la correcta vacunación. Si tienen factores de riesgo, como por ejemplo, todos los mayores de 65 años, se tienen que vacunar todos los años para la gripe, cada 5 años, contra el neumococo, que es la bacteria que produce la neumonía. También tienen que ponerse esas mismas vacunas, personal de salud, gente que esté en contacto con atención al público, ¿está? Entonces también tenemos que colocarle esas vacunas. Y gente que tenga factores de riesgo de enfermedades, por ejemplo, tener diabetes, tener sida, tener EPO, ¿está? El VIH es algo que también complica, sí, y hay casos. Entonces, bueno, sería importante llegar primero a vacunarse y ante los mínimos síntomas, como pueden llegar a tener tos, fiebre muy alta, está venirse a consultar para que se los pueda evaluar. Doctor, ¿en este momento el hospital cuenta con vacunas? Sí, el hospital cuenta con vacunas. Únicamente hay que venir por la mañana, están las chicas hasta las 2 de la tarde, están vacunando, así que con solamente venir van a tener que esperar obviamente un rato, pero se los va a vacunar y traer si tienen lo posible la nueva vacunación para que se les complete, teniendo en cuenta esto de que se pone, por ejemplo, el neumococcus cada 5 años, ¿está? Y evitar, bueno, está de más decir obviamente lo mismo que los chiquitos, evitar los lugares donde haya mucho humo. Lo ideal es pacientes que fuman, por ejemplo, tratar de evitar el fumar lo más posible, sí, porque el cigarrillo, bueno, causa que la tos, digamos, no aparezca, bueno, y esto puede traer complicación. Entonces sería importante también eso. Gracias, muy amable. No, por favor, que tenga buen día, Rosana, muchas gracias.